hola chicas chicos como estamos bueno yo os prometí que os enseñaría cómo se hace una tiara de cristal y perlas para comunión y aquí os presento esta pequeña obra de arte a ver si os gusta bueno qué vamos a necesitar bueno pues en este caso yo ya he hecho una para una niña que hace la comunión y voy a hacer exactamente bueno va a ser parecida porque ésta lleva intercaladas más perlas pero la que voy a hacer ahora las que os voy a enseñar cómo hacerla va a ir con algo más de cristal así que necesitamos pues perlas un poquito más grandes unas un poquito más pequeñas unas perlas que tengan un agujero bastante grande y ahora os explicaré para qué el cristal de strassibarovski y esta aplicación que la he hecho la podéis hacer con un alfiler si queréis aunque yo normalmente la hago con con unas cositas que ya vienen la remato para que cuelgue en la parte central de la de la tiara así que empezaremos vamos a ver la forma para empezar la se necesita aproximadamente 60 centímetros de cable a también nos hará falta goma yo compro siempre lo de goma bueno y más que nada para en la parte de atrás cuando la tengamos montada a la hora de fijar el cabello resulta más fácil así que yo he cortado 60 centímetros de cable de este tipo así de aluminio cuento seis bolitas de perlas de las gruesas como podéis ver he iniciado con un remate pero voy a iniciar con una perla más pequeña es la perla de pase por lo tanto tenéis que coger perlas de pase que tengan el agujero lo suficientemente grande y ahora paso las perlas más buenecitas que son dos perlas un cristal de strass o de varovski como le queráis llamar otras dos perlas pero se me resista una dos las junto todas y estas cinco piezas las tengo que pasar por la perla que he hecho de pase que la que tiene el agujero más grande ya las compro especialmente para esto así que ahora lo que tengo que hacer es sujetar bien con la mano para hacer lo que es todo la redondez apretando bien sobre todo que la perla de pase queda ajustada porque vamos a hacer la primera bueno la primera redondita o coronita hacia arriba que va a dar lugar a nuestra tiara vale así que vamos cogiendo la forma ya tenemos la primera redondita pasada es como está aquí montada pues ahora vamos a hacer la segunda así que para la segunda que vamos a emplear bueno pues primero las perlas de las más buenas una un cristal nuevamente ahora pasaremos otra perla y la perla de pase otra que será la que tenga el agujero más grueso porque tienen que entrar los dos cables es importante aunque de tamaño prácticamente es la misma lo que pasa aquí yo trabajo con perlas de mejor calidad y la de pase es más sencilla entonces volvemos otra vez dos perlas buenas un cristal de strass o de parovsky como queráis llamarlo otra perla y otra perla en total son cinco piezas lo que se pasa para hacer lo que es la redondita así que buscamos la perla de pase que estaría en cuarto lugar pasamos el cable por la parte de atrás que resultará más cómodo para poder tirar de ella es que si la perla de pasa tiene el agujero más ancho pues nos ayudará muchísimo mejor a que corra el cable porque estamos pasando el cable doble y el cable es bastante grueso nos ayudamos de este tipo de tenacillas pero siempre sujetando la perla de pase para que no se venga y quede bien centrada veis así que vamos tomando forma vamos moldeando ajustando que nos queden bien apretadas y nuevamente vamos a hacer la misma operación que hemos hecho antes es decir nuevamente vamos a seguir formando una perla de las buenas una de cristal otra perla de las buenas yo le llamo de las buenas porque no se pelan que no son de los chinos y luego necesito la de pase que tiene el agujero bueno esta no muy bien una que tenga un agujero bastante grandecito que las tengo son más normales pero el color y todo es el mismo así que se talla en cuarto lugar vale y vamos de nuevamente a repetir la operación una perla un cristal de strass ahora vamos a meter otra perla y atención porque ahora se resisten a veces a entrar ahora tenemos que meter lo que es tal y como lo veis vamos a hacer ya la última vuelta la última vuelta de esta serie como empezamos porque ahora vendrá lo que es cuando empieza la tirada alzarse así que este es el último pase que hacemos por la perla de pase que a veces cuesta un poquitín porque aunque sea el agujero grande no es lo suficientemente grande pero con un poco de paciencia se mete bueno estiramos de ella bueno y ya la tenemos metida bueno ahora ya tenemos las tres vueltas las tres redonditas con el inicio de las perlas más gruesas y ahora tenemos que hacer lo que es la alzada la parte alta y además donde va a ir el colgantito que tan bonito luce en la cabeza así que tendremos que hacer esta esta elevación y vamos a empezar de la siguiente manera continuando nuevamente perla el cristal no te me escapes que a veces además tengo las manos bastante mal otra perla importante ahora nuevamente tenemos que coger ya tenemos las tres piezas bien volveremos a coger la perla de pase porque es la que lleva ya os digo que es del mismo color todo igual lo único que pasa que tienen el agujero más grueso que si no no cogen el cable bueno y ahora vamos a hacer la parte elevada son veis esto que está aquí con el colgantito que además se mueve que mueve que queda buenísimo vamos a meter veamos uno dos tres cuatro cinco y seis perlas uy que se me escapa seis perlitas muy bien ahora toca un cristal bueno perdona no el colgantito ahora toca el colgantito mirar de ponerlo del derecho yo le he hecho una pequeña con la tenacilla le he hecho una radonita hay que pasarlo que es lo que quedará colgando vale y ahora vamos a pasar nuevamente otra ristra de perlas una dos tres cuatro cinco seis bueno ahora vamos a buscar nuevamente la perla de pase acordaros que está siempre en el cuarto lugar que hemos dejado así que con mucho cuidado porque es la vuelta es la dijéramos la alzada más grande sujetamos primero la perla de pase para poder pasar el cable dobre lo traemos hacia atrás sujetamos para poder estirar fuertemente cogemos cuidamos de la tenacilla porque ahora tiene que correr todo junto desplazándolo poco a poco para hacer la alzada además vamos manejando la aplicación y apretándola y ya tenemos lo que es las elevaciones las principales las tres primeras y la elevación más alta de la tiara que es realmente la que luce la que va se va a ver bueno comprobamos que estén todas las perlitas pero bueno normalmente veréis que está bastante centrada y lo vamos manejando mirando que quede bien y bueno le estamos dando la forma como la otra vale ya os digo son casi casi iguales lo único que la otra lleva una perla intercalada bueno ahora que ya hemos pasado y hemos hecho otras tres elevaciones ahora veis quedan tres elevaciones por un lado la central y otras tres elevaciones así que ahora vamos a contar de las perlas más grandes vamos a contar una que son las de remate dos tres cuatro tengo las manos heladas cinco y seis por cierto las manos heladas y muy mal cuidadas últimamente estoy fatal con los aluminios y demás se ponen hechas polvo así que ahora vamos a envolver el cable que es lo que nos sirve de sujeción y al mismo tiempo lo que nos ayudará a coger la gomita hay muchas tierras que esto se acaba así simplemente pero yo os diré que para los peinados es mucho más fácil ahora ya tenemos la tierita acabada ha quedado buenísima la otra es de perra más pequeña es la otra que he hecho y así que ahora lo que voy a hacer es que yo le paso la goma porque a la hora de montar yo cojo el hilo doble este de goma y a la hora de montarla en el pelo es muchísimo más fácil porque engancho las gomas bueno yo también os dejaré la fotografía también os he dejado iniciar como queda el peinado en caso de que sea moño alto pues moño alto en este caso he hecho pues como una especie como de bumpy o elevación delantera para que se luzca entonces pues a la hora de poner el bumpy o el cardado me ayuda a que las gomitas las engancho con las horquillas y me resulta más fácil hacemos un doble nudo para acabar rematando ya la gomita podéis ser yo porque me gusta este tipo porque además ni se va a ver bueno y la tierra queda terminada ha quedado bonita hay que adaptarla hacer la forma vale pero encuentro que además es que brilla una cosa más rara y de verdad luce muchísimo en la cabeza da muchísima luz a las leñas de primera comunión y este sería el efecto en la cabeza bueno en un en un pirado un poco improvisado pero esto es como quedaría y esto es la terminación luce de maravilla espero que os haya gustado y hasta un próximo tutorial no Gracias.